Música 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 Hola, como gamers? Antes de empezar Saludieron a Sergio Hola Sergio Olé, olé por quinta o no Primera vez, suponemos que no pasó nada Ya bueno Asunto ha sido que estaba Haciendo una partida así normal acá Con un estimado presente Te acuerdas que Estamos hablando de cuánto íbamos a obrar, no? Si Hasta cuánto me escuchaste? Hasta...tú cuánto crees que Vamos a... Y ahí se cortó Si Ya bueno, lo que pasó Fue que mi estimada máquina Se quedó sin batería y se apagó así Y así Todo se apagó Se cortó Se cortó Se cortó Se cortó y ya pasó Se cortó toda la ropa De un golpe Ya ya está Hemos practicado Tres horas Para esto Tres horas Tres horas Tres horas Tres horas Tres horas Tres horas Y ahora Hasta la Ruta 5 Y ahí va a aparecer Punta Mágico y... No, era el último Si todo eso viene Pero si... Si viene Tommy y Velarde O sea... Si viene Tommy y Velarde Cantando una canción Si, está la caja Bien, bien Este... Este... Esta partida mejor y mejor Pistolas duales Pistolas duales No, vamos a matar Genial un sniper Si... Un mapa Un mapa Un mapa Un mapa Un mapa Un mapa Oye, sí Pruebe Meñiga No me dijiste Ya fue ya Ya fue ya Si perros Somos más carcos Somos más carcos Somos más carcos Capitón Es Capitón Es Capitón Que diversión Pero esto es demasiado Y aguanta chingada Estoy siendo así Está todo documentado Si, si, si Vamos a verlo Expectando una partida Es Capitón Es Capitón No una partida No hay que creer Ya es Que... Ya... Es Capitón Es Capitón Y se la puede... Al lado Al lado No quiero Es Capitón Es Capitón Es Capitón Puede meterle a Capitón Y hay que tener El Pacitón Si va al mar Con... Hay un... Otra arma más No... No se suicidará La polvo Valente En Vial No se hace La que se hace Creen que se puede hacer Y ahora si entra A esperar a encontrar un muñeco Suacidad sin pensar, interesa la verdad, y sabré lo que salga No, me acordé lo que hablas No, ¿qué hablas? No, la madre, no lo vamos a hacer Ya sabes que no me importa What? No, no hay alguno No, se volvió en el caso La madre, yo en mitosis No, le corrí a Verota, le corrí a Verota El toque, voy a hacer así y voy a ver otro ¡Me voy a hacer así! ¡Me chupan huevos los hongos! ¡Hola PopaGamer y soy youtubers, tenemos un nuevo video de la T StelluGamer y estamos de vuelta aquí con... ¡Y le dijiste a Carlos! ¡Espera, espera! ¡Carlos! ¡Me pregunte! ¡Carlos, Carlos! ¡Carlos, Son! Y con Sergio Todo va a salir, todo va a salir Todo va a salir Todo Todo Y eso es el primer ascensor asi de garguita para que no se explique Y una vez Una vez se esta grabando algo y me cortaron la luz directamente Exactamente Y era la batalla del boss final Y era para acabar No puede ser Y lo malo es que no puedas repetir esa batalla Espera ¿Te acuerdas que se me traba el play? Oye, no Nada, simple te dejé jugar un día Carlos Carlos, pro MG, pro MG Tira torcelo, tira torcelo No A ver No, me tiré a la lava Yo Visite mi canal Directo a este otro Mio Ya, espera Visite mi canal Voy a estar haciendo eso Voy a poner el link Tienes que poner el link Tienes que poner el link Pero que ahora contra autorización ¿Qué? No, si, si, normal Ya, autorizado Ya, ya, ya Lo tengo a hacer como La gente va a decir Oye, que? Oye, que? Oye, que es sin balas Bueno Pero por qué son balas en la primera ronda Yo muerto cuchillo No, no, para ganar muerto Por pu... No No, mamá Que, que... Y el área... Ahí está Cajita Cajita No, ahí, ahí cago Ahí cago un Ahí cago un Ah, no, grabamos Huelve en... En lanzagrón Tenía un balístico, me cago Huelve El balístico toca Y lanzar la nueva La caja La caja que me quiere Ya, me teco la barre Y la mala es que Toma Eso, eso Eso dijimos Carlos, si se puede Ronda 23 Ronda 23 Ronda 23 Tengo que quedar como un pro Para que entres a mi canal No Te he adoptado No Te voy demasiado para tu body No hay para... No hay para que acercarse a mi canal No hay porque me quitan la desesperanza No No ¡No hay porque se fueron! ¡Uy! ¡Muchapuera! ¿Estás bajando instantánea? ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Uh! Justo, justo Tranquilo, tranquilo Que así te ve más pro, ¿no? Ahí estaba, mirá, de pro me guí, mirá Me he cargado toda esa manada Oye, ¿saben que hoy día sí tenía ganas de jugar zombies? Puto Pero... Estabas mainkirando, eh Los partidos chéveres que estás subiendo ¡No, mis monos! ¡Los perdí! Los Monkeys Y el pistola Otra vez Permiso Oso, ah Muy bien No, la teoría ya me lo sé ¡No, no, no! Puta madre, me quedé encerrado Me tocó un revólver, es como que... Sí o no No Ahorita voy, Tommy ¡No, no, no! Caboom, caboom! Debo llegar, debo llegar al chavo Debo llegar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! No, en serio me quedé sin balas, que mierda Voy a comprar un revólver A mí me gusta más el estilo Woody así ¿Dónde está? ¿Woody? No, en serio no hay caja muy alto Póselo a la vista Tengo la vista ¡Tamare! ¡No! ¡Tamare, Carlos! ¡No! 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 ¡Yo soy táctico! ¡Yo soy táctico, pedi! ¡Estoy viendo la manada! Ahora ponme mi turno a probar ahí Ya está, estoy abajo y que decían que no era el chico ¡Táctico! ¡Táctico! ¡Táctico, dice! ¡Ya! ¡Ya decí tiempo ya! ¡Ahora maten a todos! ¡Ya decí tiempo ya! ¡Dese dado tiempo, ah! ¡Dese dado tiempo! ¡Dese dado tiempo! ¡Verdad! 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 ¡Soy malísimo con el francotirador! ¡Aca debe fallarme 5 tiros! ¡La puta madre! ¿3 tiros para caer? Para... ¡No! ¡No puede ser! Necesito Evernote Y ayuda Ya, ahorita, ahorita voy Dime que arriba no hay ni Te voy a hacer un telecito ¡Ah! ¡Si hay! ¡Si hay! ¡Si hay! Arriba, arriba, arriba Diciéndolo así no hay nadie Solo hay dos Claro, ahora sí te necesito Mientras ustedes hacen lo suyo Ahora hay dos Ya Bup, 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 bup ¿Y vos? ¿Dol? ¿Por qué no me avisas? Tranquilo, es que me gusta ir a alguien Viene, viene gente a su lado ¡Yolooo! Gracias, lo siento Loles, me tengo que ir What? 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 Carlos, ¿Dónde está? ¡Dérega! ¡Aquí está de abajo! ¡Viene gente a la mierda! ¡Y nos ha pasado! ¡Ronda 8! ¡Veníamos progresando! ¡Aquí está de abajo! ¡Aquí está de abajo! ¡Superamos el récord pasado! ¡Superamos el récord pasado! ¡Superamos el récord pasado! Con Tommy, con Z Ok, hola Visite mi canal Sí Visítelo Y me maté Mira, voy a poner Mira, por eso voy a poner esa frase de Subliminal por todo el día Díselo a Tommy La voy a poner, la voy a poner, esta ya tengo el pedazo, la voy a poner De fondo, la voy a poner, la voy a poner como una canción Cinco perras A ver si hayan ¿Saben algo? Vamos a hacer algo que nunca se ha hecho en YouTube Echale, Echale en propósito Echale, paso de ronda, me toca una canción en piano ¿Qué? Echársela a la lava, Echale A ver ya, ¿Escucharon eso? ¿Escucha claro? ¿Escucha claro? Depende, tocame el sol Esto es Echársela a la lava, Echale Ya, no escucho, no escucho Cada ronda que pasemos Esta es una canción de 20 segundos No, no, 20 segundos no mucho, me toca un fragmentito de... De 10 segundos De mi corazón No, no, un fragmento de mi corazón encantado y después un fragmento de mi corazón encantado Porque solo son los que se A ver si, ¿Qué fragmento de feliz cumpleaños? Ya, ya, ya Ya, ya Ahora, ya, ya Este bien es original mía as WoW Visite Dijadala Visitalo, Visitalo ¡Ya! No se te va a escuchar dos, yo a ver... Por eso yo... Tirárselo a lo spam... No! No digo spam... Digo... Ya listo Oye, si vas a subir las canciones a tu puerta... Algún día... Pero cuando tengo una buena cama hay... Algún día... Esta es primicia para el canal de Carlos, algún día subirá una canción de piano. Ay, sí, por favor, hágalo. Ya, y así se suscribirá a toda la gente en YouTube. Tenemos ganas de equipar. Cuidado, muy buena. Antonio, no. Corre, yo no tengo balas. Yo sí, pero esto ya fue un cuchillo. Sergio, muelo, hay plan, hay plan. Ya, esta es la historia de mi amigo Carlos. Mi amigo Carlos era buena gente. Pero llega un momento en la vida en la que... Llega una vez en la vida en la que el hombre necesita conocer a la mujer. Y cuando conoce a la mujer, siente algo. Algo muy rico en línea. Algo que no podría describirlo ni su abuela. Esa es la hija. Que le gusta. Que le gusta. Y que le gusta su boca. Que ha madurado. Que ha crecido. Visite. Que este visto. Y que Carlos apúrate, bueno. Porque ya no sé qué dice. Visite mi canal. Visite. Visite mi canal. Visite. Visite mi canal. A la funda Yo estoy a punto de morirme Porque yo no sé si arma hacer comida para hacer mi puta madre Oye, sí, que era mexicano Ya, espera, voy a tomar tu canillo Ya Yo tengo... Ay, verga, ya fue ¿Qué tal de esa miración? Es así Es para tocar con una mano, eh Es muy harto, no quiero dejar el mato Espera, ¿sabes qué? Después Carla va a tener que editar todo eso, ¿no? Y se va a demorar un piso ¿Y por qué? Monólogo, ¿por qué? No sé Es más, te voy a poner ahí un título Que diga monólogo de héroe El clima, el clima El clima, ¿hay más clima? Eh, catafón dijo, catafón muere, sí Hay, hay más clima, hay más clima Esto quiere decir que me pongo en un lugar seguro Y empiezo a tocar para rellenar este video Todo sea por las suscriptoras Todo sea por las suscriptoras Todo sea por las 104 Suscriptoras Ay, verga Ay, verga Ay, verga Ay, verga Perro, perro, perro Ah, ah, verdad Si no Ah, de razón decía, todo se fue, todo se fue oscuro Wow, perrito lindo, perrito bonito Perrito bonito, perrito bonito Perrito bonito, perrito bonito Ponte una spinner Perrito no, piquito malo Qué bueno, Carla, ¿no? Qué buena idea, Sergio Pon perrito Será divertido Y es un juego Bobby, Bobby, Bobby No me hagas daño, Bobby Es que era el perro Samantha, ¿no? Samantha 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 No sé, como que un día estaba aburrido Y debí toda la historia de zombies Ah, de los zombies naz De los... No, todo eso, o sea, hasta Black Ops 3 abarca Sí Que en Black Ops 3 también son zombies naz Sí Porque está Richtof en esos patas Espera, esta historia comienza con unos tipos en una reunión Y de nada Roja de carajo Entra en los zombies No, no, no No, no La historia de verdad creo que es la de... La que Richtof... No, la que cae un meteorito con una versión de ellas rara Y que Richtofen es un científico así Algo raro La cosa es que los zombies... Son, ¿cómo se llama? Son por culpa de ese experimento Yo me tengo que ver lo... ¿Cómo se llama? La historia o cualquier La quiero saber Sí, yo la vi, son 4 videos de 22 minutos Perdí una hora de mi vida No, hace una hora Perdiste a Ori 20 Ya... No sé, no es perderla, es invertirla Porque Black Ops 3 tiene historia O sea, es... Evitablemente... Yo vi sin easter eggs Acá falta Por eso, todos los easter eggs son de la historia Ver... Salmanca Sí, me faltan mil, me faltan mil No sé... No sé... Es que, a ver... Carlos dijo clima Eso significa que ya ya no está grabando No, que sí está grabando pero tiene incomodidad El monólogo es cuando nosotros estamos aquí para ayudarlo No creo... No creo que suba... No creo que suba eso ¿Y si sube? Si sube... Ahora también el futuro Me está viendo, Carlos me está viendo Me está diciendo que sí lo estaba grabando Espera, Carlos, quédate quieto si lo estás grabando ¡Sí! ¡Quédate quieto! ¡Qué puta madre! Están poseídos Sí, ya tengo mejoradas Ya las mejore Ya, a ver... ¿Tienen la pistola mejorada? Sí A ver... Mira... La verga... Me siento potente... ¿Dónde están zombies? Sí Parece un lanzacodete este de miniaturo ¡Tú, tú, mi canal! Pongo música de Moldo porque esta jugada viene con música, arbal ¡¡ど amén no tiene hecho! pero puedo poner la cuchara a ch. ¡Pero cuchara a la cuchara a ch... ¡Yo veía la cuchara a ch. ¡Vamos! ¡Vierga! No, no. ¡No! No, no. A ver, nada, pero voy a poner. ¡Si! ¿Quién quiere...? El cine me puede suicidar con mis propios estilos Verga, ya me reanimaron Efectos de sonido para Carlos Grandi Verga Oh, el osito Me voy Me voy con el osito Yo también, necesito un arma ¿Y la pistola qué? ¿Se quedó sin munición? No, la M8 Verga Ahí está Ah, es una roba Serg, es una roba No ¿Caboom? No, este, le vino uno atrás Ya, ya, ya Si podemos llegar a la ronda 15 Si Sí Ahora que tengo una metralladora ¿Cuál tienes? ¿Este RP o la Hammer? Ay... Año, año, año Año, año, año A la mierda, digo, hérman Y arriba me vengo, tengo No Sigo que me agarraron en entrevisto Ya, vamos, esto es trabajo en equipo, esto es trabajo en equipo Arriba ¿Qué tal es la M-Tab si la M-Hola, esta vez? ¿Cuál? La M-Tab Eso sí, no sé No, 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 no Ya, espera No, no, no Tengo un arma mala, tengo un arma mala Ya, ven, ven, revíeme, revíeme a mí, revíame a mí, yo tengo este Espera, espera, ya, ya, los revivó a los arros Bueno, bueno No sé, verga, no Carros, caros No sé qué mejorar, quiero mejorar algo, pero no sé qué Ahorita, pero tienes que ahorrar primero ¿Qué? Tienes que ahorrar Espera, yo voy por la caja Es que tú te la jugaste mucha, te compraste ya la mejor de la pistola Sí, compraste ya, nada antes Sí Sí ¿Por dos? Soy, soy pro en el mío W.S.O. Y justo me hay zombies Verga, no sé, yo creo que cuando tengo voy a mejorar por... No, 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 estoy muerto No, 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 yo también Tommy, ven, revíeme, yo tengo las pistolas Sí, llevo, sí, llevo, estoy encerrado Me encerraron, me encerraron ¿Dónde? Me encerraron No puede ser, no puede ser Bueno, al menos, al menos cumplí mi objetivo de... de mejorar la pistola Yo hice tu... tú, lanzacuete feminatora Sí, quedó sabroso Y Carlos Carlos apareció así, de verdad, después del mal clima Pero ahora sí, Carlos, grabé eso Vígete, 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 vígete Vígete, vígete, vígete Vígete, vígete Vígete, vígete Vígete, 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 v Hacen lo mismo Hacen lo mismo